El Pleno del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción desechó una propuesta del Comité de Participación Ciudadana de solicitar al Principado de Andorra Información sobre posibles actos de corrupción en el que hubieran incurrido funcionarios involucrados en la construcción de la presa Francisco J. Mújica. Solo el presidente del Sistema Estatal, Rafael Villaseñor Villaseñor, votó a favor de dicha propuesta. El resto de los integrantes del organismo lo hicieron en contra. Lo anterior, en sesión del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, al tratar el punto 9 en la orden del día que fue desechado por mayoría, ya que el único que votó a favor fue Rafael Villaseñor Villaseñor, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción. Cuestionado al respecto, lamentó que los integrantes del comité hayan desechado el punto, el cual consideró era necesario que se pusieran en el análisis por los sistemas anticorrupción de la entidad por presuntos desvíos millonarios de la realización de la citada presa. Aunado a que recordó, fue el propio titular del Ejecutivo en el Estado quien instó a que se esclareciera el caso de la presa Francisco J. Mújica, donde existen presuntos indicios de corrupción entre la constructora brasileña Odebrecht y ex gobiernos perredistas. No obstante, Alejandro Carrillo Ochoa, fiscal anticorrupción de la entidad, argumentó que no eran los procedimientos para realizar la investigación pertinente, debido a que este tema no se había tratado con anterioridad por el Sistema Estatal Anticorrupción, hecho que les impedía generar un exhorto en la materia. Con ello, los integrantes del comité coordinador del SEAD desecharon emitir la recomendación a la Fiscalía Especializada en materia de hechos de corrupción relacionado con supuestos sobornos de la presa Francisco J. Mújica. Acción, que es hecho visible en diferentes medios de comunicación nacionales y estatales.